La pregunta, las lágrimas en el Teatro Colón fueron expresión de lo que usted vio en ese momento o fueron expresión también de la tensión acumulada, usted vivió muchos meses, días de tensión y estaban llegando a su fin. ¿Qué expresó esas lágrimas? Es difícil, me piden que racionalice una emoción, ¿no? Ya arrancamos medio raro. Pero a mí, yo antes de quebrarme ya venía respirando hondo, porque cuando hablé con Hernán, Gabriela Ricardes, Mossi, Ricky, Pascus, fui a un par de ensayos, le dije, lo que yo quiero es mostrarle al mundo todo lo que somos, desde el sur hasta el norte, recorrer nuestra geografía en imágenes. Y cuando empecé a ver cómo finalmente lo desarrollaron, que para mí lo hicieron mágicamente, y el Colón tiene la ventaja que no estás tan oscuras como en un cine. Entonces yo le veía la cara a ellos, entonces ahí ya me empecé a emocionar, porque estaban todos con la mandíbula así, como diciendo, ¿qué es esto? Porque muchos de ellos desde ahí están, se pensaban que no tenían ni idea de que nosotros podamos producir toda esa música, ese baile, que tenemos esos lugares tan increíbles, ¿no? Y esa naturaleza, ¿no? Porque va de la ballena, que tenemos uno de los mejores avistajes del mundo, al lugar más, al sur del mundo, con la vista de Ushuaia, y los glaciares, y las cataratas, y el campo, y el camino al vino. Y todo eso me fue llegando, yo ya estaba, que respiraba, ¿no? Porque ya estaba como muy emocionado, y cuando nos paramos empezamos a aplaudir, y salen los artistas de vuelta al escenario, y empiezan a gritar Argentina, bueno, chao. Ya dije, esto es un papelón, pero no pude aguantar.